Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Orto Parisi y se llama Megamare. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de Megamare, de Orto Parisi. En este caso, lo que hay que hablar es que es una fragancia, no sé si se ve aquí bien o no, es una fragancia azulita y es una fragancia que huele a mar, pero es una fragancia muy peculiar. Yo creo que en este caso va a ser de las pocas veces que yo no voy a hablar de notas, porque literal, en este caso me da igual, explicar las notas porque no me van a ayudar a explicar a qué huele esto. En este caso, es una fragancia que huele muy particular, muy particular. Imaginaros un día que estáis en la playa, que hace calor y habéis estado sudando, que habéis estado haciendo lo que sea, tal, y os metéis en el agua del mar y sabéis que el agua del mar refresca, pero no limpia. Entonces salís del agua y seguís, pues, ya mucho más frescos, pero seguís oliendo el agua que se va quedando la sal encima de la piel y un poquito del olor, no a sudor mal, sino cuando, o sea, no es el olor a sudor rancio, sino el olor a sudorcillo que se mezcla con el olor a mar. Entonces eso se va secando y ese olorcito no es un olor limpio, es un olor un poquito sucio, pero también es un olor que es atractivo, es un olor que huele a evocativo al mar, es un olor que huele muy atractivo, es a lo que huele. En este caso, esa es la sensación. Entonces tú te pones esto y dices, la gente que quiere oler una fragancia marítima y que huele evocativa y que huela cremosita y no sé qué, pues aquí no lo va a encontrar. Entonces es una fragancia mucho más agresiva, mucho más rompedora, mucho más... Y evidentemente pues tiene el sello de Alessandro Gualtieri, que es el que mezcla. Entonces en este caso sí puedes decir que usa el tipo de combinación que usa en todas partes, las notas, tres notas que usa en todas las de Orto Parisi. Puedes decir que Orto Parisi tienen tres notas que huelen todas iguales, el alcohol mezclado con esas tres notas siempre huele igual en Orto Parisi. En este caso lo está usando, tiene un montón de componentes químicos que tratan de emular muchísimo el Ambergris. ¿Y por qué el Ambergris? Es lo único que estoy diciendo. Porque es el agua del mar con el Ambergris, con un poquito de olor medio... de sudor, pero no desagradable. Entonces en ese sentido el Ambergris es un potenciador y es un refuerzo y es una fragancia que le saca mucho el punto sexy. Entonces, una vez que has olido todo esto, te puede gustar o te puede no gustar. Entonces en mi caso, a mí, pues no me ha llamado la atención. Yo decía, pues yo no me veo con esto. Pero como yo hago las pruebas de todo, pues me puse de esto, me eché con alegría, me hago y tal, y digo, ah, no me encuentro, yo me represente con esto, pues bla... Yo iba ahí dándome mis vueltas de porque sí, porque no, porque tú, porque yo, porque nosotros. Bueno, total, que yo iba con esto y me dice mi mujer, wow, como hueles de sexy, ¿no? Y yo, ah, pues no, había caído. Quiero con una prima mía a tomar una Coca-Cola y dice, oye, qué bien huele esa colonia que llevas, ¿no? Esa es como de guerra. Esa la estás analizando y es una fragancia para ponerse de noche y sexy, ¿no? Y yo como, ok. Y entonces empecé a interactuar con gente y a todo el mundo le encantó. Entonces era una fragancia en la que yo no me sentía cómodo llevando, porque no me siento reflejado con esta fragancia, pero que la gente a mi alrededor sí reacciona muy salvajemente con esta fragancia. Entonces, literal, exponérsela y tener mucho, mucho éxito. Llamativo, porque, quiero decir, todo el que me conoce sabe que voy siempre con muestras en los bolsillos, siempre voy haciendo pruebitas, siempre no sé qué. Entonces, ya casi nadie me dice nada. Y con esta, literal, hubo reacción muy positiva. Entonces, hay veces, hay veces que puede haber una fragancia que no sea para ti, como es este caso, que yo no me veo llevándola, pero cuando la llevo tiene muchísimo éxito. Entonces, a lo mejor no es para mí, para mi gusto de olor, pero la reacción, la manera de reaccionar que tiene esto es buenísima. O sea, aquí me vais a matar la explicación que voy a dar, pero sí que tengo que decir una cosa, y esto es... Vosotros sabéis las fragancias de Calvin Klein de verano, las de Calvin Klein, que todas huelen parecidillas de verano, que son todas, huelen razonablemente bien y todo, pues no sé qué, que huelen un poquito a playa, bla, bla. Bueno, pues las de Calvin Klein de verano, si fueran hechas a un nivel brutalmente alto, brutalmente bueno, brutalmente buah, sería esto. O sea, esta sería la versión a la que miran todas las fragancias de verano de Calvin Klein. Si os gustan las fragancias de Calvin Klein de verano, o habéis oído una fragancia de Calvin Klein de verano, y decís, esto se puede hacer mejor, sí se puede hacer mejor, es esto, y es Megamare. Es una barbaridad. Entonces, yo creo que tengo que darle más pruebas, más vueltas, porque esta no es una fragancia que yo, haciéndome la prueba en un mundo donde no existiera nadie, me la pongo, pues no me la pondría tanto, pero en un mundo para salir en verano, para ir a hacer cosas por la noche, de fragancia de noche, fragancia de tarde, me parece buenísima, y creo que sí que me la consideraría, te digo, por mi mujer, que le ha encantado en mí, la verdad, no, no, por mí mismo, a lo mejor no me la compraba, pero la reacción ha sido tan salvaje que es como de risa para mí. Entonces, dicho esto, proyección, pues esta proyecta, tampoco así como para morirse, o sea, proyecta un metro y medio, o así. Duración, aquí estamos entrando a otro nivel, o sea, la duración de esto es, tenemos que medirlo ya no en horas, sino en duchas, o sea, esta necesita dos duchas para que se te quite, o sea, esto, te la pones y puede durar 24 horas con toda la tranquilidad, te duchas, a lo mejor, y te sigue oliendo la mano, te sigue oliendo el cuerpo, te sigue oliendo, te sigue oliendo, increíblemente es así. Mega madre es, se pega como una lamprea, o sea, se pega como una lapa, no sé cómo decirlo, pero literal, es una barbaridad. ¿Tipo de momento para ponerse esto? Yo creo que hay dos momentos, uno es en verano, y otro es en días de lluvia, no sé por qué tengo esa sensación, que esta, poniéndotela en días de lluvia, o en días que estás en una zona que haya humedad, desde luego vais a arrasar. Entonces, mirad si os gusta, mirad si la reacción en el entorno, y probadla solas, porque esta es de las que, si te mezclas con otras muchas cosas, esta no es una fragancia que huela ultra agradable, o sea, no es como, ay, huele a florecitas y no sé qué, y tienes aquí las florecitas, y dices, ah, qué bonitas las florecitas, y hueles a esto, y dices, tu madre mía, pero qué es esto, no, hay que ponérsela solo, y si se pone uno solo esto, literal, ves cómo reacciona todo tu entorno, y reaccionan muy bien, Para mí es unisex, esto se puede usar en todos los, para todos, y, y ya está, no tengo así más que decir, entonces me callo o no, pues no me callo, simplemente acabo el vídeo, así que bueno, pues este es el final del vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, por favor dadle like, o suscribíos al canal, y nos vemos en próximos vídeos, devuélveme mucho, hasta pronto, adiós, adiós, y, 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 Gracias.